...tener que informar sobre un nuevo feminicidio, un hombre de nacionalidad italiana le quitó la vida a su pareja y posteriormente se quitó la vida. A continuación, José Hernán Rodríguez nos reporta de esta y otras informaciones. Amigo, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente iniciamos este resumen de noticias precisamente con este hecho lamentable ocurrido en la comunidad de El Vedado de la Vega, donde la víctima fue identificada como Deña del Carmen García, de 46 años, quien tiene golpes contundentes en la cabeza y se presume también la ahorcó, mientras que el victimario suicida es Salvatore Iacomo, de aproximadamente 80 años, quien se ahorcó frente al cadáver de su pareja. Al lugar de derechos se presentaron efectivos de la Policía Nacional y médicos forenses, quienes procedieron a trasladar los cadáveres. El caso es investigado por las autoridades y esperan que se ofrezca mayores informaciones en las próximas horas. Y en otra información, miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, con asiento en moca, desmantelaron un laboratorio clandestino de fabricación de bebidas alcohólicas. El mismo operaba en una casucha donde se decomisaron 75 cajas de bebidas alcohólicas adulteradas, con diferentes etiquetas, así como varios botellones de un colorante para ser utilizado en la elaboración de esos productos. Además, fueron apresadas cuatro personas que se encontraban en el lugar del hecho. Ocupamos 75 cajas de don adulterado, también varios garrafones de alcohol puro, varios garrafones de colorantes y un tanque donde ellos mezclan ese tipo de bebidas. Apresamos cuatro personas en el lugar donde le dicen al basurero. Esas personas se dedican a adulterar bebidas de hace mucho tiempo, lo cual estamos detrás de ellas. El caso es investigado para determinar responsabilidades en los apresados y también si hay más personas involucradas. Y finalmente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, entregó la rehabilitación de un tramo del canal de riego Ulises Francisco Espaillat, así como los muros de contención que levantó en los arroyos Arrinquillo, Quinigua y Jacagua. Olga Fernández, director ejecutivo del INDRI, informó que las obras entregadas fueron construidas a un costo que supera los 100 millones de pesos. Este flumen con la reconstrucción del canal aquí en Arrinquillo, en esta comunidad de Arrinquillo, conjuntamente con estos muros de gaviones que hemos construido para proteger tanto la comunidad como proteger la obra. O sea, es una obra que en ese sentido está integrada con otra obra similar que entregamos en Quinigua y otra en Arroyo Jacagua. Destacaron que estas obras, además de favorecer a los residentes en Santiago y Villa González, también beneficiarán a cientos de productores de Valverde y Montecristi. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Gracias.